Con pistola o con el cuerno Aquí yo ando trabajando, señores soy cobrador Pa' que lo sepan y entiendan, yo soy un ajustador Traigo ser riquita la huérrite, yo soy bravo y de calor Las cuentas que ando cobrando, no son siempre de dinero Algunos son bajadores, chapulines también llevo Muchos otros deben vidas, si en mi lista están les llego Se necesita valor y uno que otro pasecito Pues bien loco y atizado, es más fácil ser maldito Pero aunque ande buen y sano, no crean que soy tan mansito Me han pegado cuatro tiros, pero no me han dado el bueno Si me quieren madrugar, yo soy más listo y no duermo Y es la santísima muerte, la imagen que yo respeto Con pistola o con el cuerno, yo ya sé lo que hay que hacer A los que traigo en mi lista, muy pronto los borraré No tengo miedo a la muerte, así soy y así seré Sigan aventando jale, trabajando bien derecho Pues es la única manera de seguir sobreviviendo No gastes lo que no es tuyo, o tu vida tiene precio No gastes lo que no es tuyo, pero no es tuyo No gastes lo que no es tuyo, pero no es tuyo